Yo considero que María Félix tiene un gran lugar en México. Katy Jurado nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de enero de 1924 en el seno de una familia rica. Su belleza llamó la atención de los productores de cine, debutando con 19 años en No Matarás, a la que le siguieron internado para Señoritas y La Vida Inútil de Pito Pérez. Pronto llegó al cine hollywoodense, donde destacó en A la Hora Señalada de 1951, por la que fue nominada a un globo de oro y lanza rota, por la que fue nominada a un premio Oscar. Mientras María Félix, que no trabajó en Hollywood, sí lo hizo en el cine italiano, francés y argentino, sobresaliendo más en México. Ambas fueron divas triunfadoras. ¿Y a usted quién le gusta más como mujer y como actriz? Cada quien tiene lo que tiene. Cada quien tiene lo que ha alcanzado.